El premio firmado por el presidente se estableció que eran cuatro unidades ejecutoras nuevas que tenía la policía dentro de Díaz Ancash. Sin embargo, falta que se regularice la documentación al trámite administrativo, que es una resolución directoral al interior del Ministerio de Economía. Estamos en eso, ahora nos comentó la perspectiva que ha conversado con la viceministra de Economía y que le han dicho que todo va por buen camino y que no debería haber problemas para que el próximo año sea unidad ejecutora. Ojalá, ojalá, porque eso permitiría que el general que esté acá pueda invertir los recursos que son de la región inmediatamente y sin necesidad de hacer trámites burocráticos que demoran mucho. Lamentablemente van a crear este infierno, los proyectos que usted empezaba a implementar con la ejecución de esta unidad ejecutora. Lo importante es que detrás de esa creación ya están todos los documentos que hemos venido avanzando para poder arreglar los vehículos, que tenemos muchos vehículos que tenemos para arreglar. Hay el ofrecimiento en el Coresec del Gobernador de que por lo menos atender la repotenciación de unos 60 vehículos, 30 acá en Guaraz y 30 en Chimbote. Entonces, eso ayudaría mucho para lo que es la intervención inmediata, sobre todo en zonas que son alejadas, a donde no tenemos movilidad y es requerida por las autoridades. En general, si recibo su cambio, ahora vemos que se va a acercar, solamente en enero, en relación a una unidad turística, seguramente va a haber mucho que evaluar al trabajo que ha realizado. ¿Algo resaltante en el año que ha estado? Bueno, claro, si hago un balance, diría que estamos bien, pero no hemos llegado a lo óptimo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que no hayan hechos de sangre. Me hubiera gustado que las campañas que hemos hecho de sensibilización para la gente que maneja en estado con presencia de alcohol en la sangre o que va a mucha velocidad y no se produzcan tantas muertes por accidente de tránsito. Entonces, hay mucho por hacer. No diríamos que estamos en lo óptimo, pero hemos avanzado. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer? Bueno, dentro de lo que se ha dejado de hacer es, por ejemplo, la creación tardía de la comisaría de familia. Eso era para inaugurarlo en febrero y marzo de este año. Miren, estamos en diciembre. Así como ellos, implementación de laboratorio de criminalística, los vehículos de atención inmediata, que no solamente son del escuadrón de emergencia, sino de las diferencias de dependencia. Por ejemplo, si hay una intervención, estamos tocando el tema de criminalística. Ha habido un hecho de sangre o encontramos un cadáver. Tenemos que esperar cuatro o cinco horas para poder llegar porque no tenemos un vehículo que nos desplace. Si tuviéramos esa implementación y si tuviéramos el laboratorio completo, no tendríamos que enviar nuestras muestras a Lima o a Trujillo para que sean procesadas. Y eso demanda tiempo. ¿En relación a la captura de ex-autoridades que tienen que ser procesadas? No, seguimos trabajando. Hay equipos de trabajo que, obviamente, ya les dije en anteriores oportunidades, que no podemos decir que están acá porque si no, los que están buscados se ponen a buen recado y no permiten. Pero estamos trabajando a nivel nacional. La policía se ha comprometido en entregar a los más buscados. Hemos tenido información de algunas alcaldesas que estaban ya para ser capturadas, pero no se pudo, pero estamos detrás de ellos. General, en las reuniones de Correcis también se han indicado que tienen que contratar automóviles particulares para desarrollar servicios de patrillaje en algunas ciudades. Bueno, sí. De hecho, es una modalidad lo que llaman el renting, que es a través de unos convenios con una casa automotor que se pudiera elegir. Y se van... ¿Qué permite eso? Que los vehículos siempre van a estar operativos, porque si se malogra uno, la casa automotriz que está con un convenio, nos entrega otro y no queda. Pero nosotros acá no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo de diálogo. Esto no pasa porque el rato logístico no está funcionando, falta mayor cantidad de camionetas...